Pues nos vamos, ¿no? Con nuestros compañeros de la Teletón, una sonrisa por Navidad que está a cargo también de Promociones Bolivia Models. Aquí tenemos a los compañeros, ¿no? Que ya han ido haciendo campaña en estos días, ¿verdad? Exactamente. Muy buenos días, nos presentamos, somos de la campaña Teletón, una sonrisa por Navidad. Estamos acá más que todo para hacer anuncio, ¿no? De esta gran campaña que estamos realizando. Pero ya, como usted bien dijo, ya estamos yendo por distintas ferias, etcétera, a lo que es pedir, ¿no? El ayuda monetario. Y como podemos observar acá, los dos chanchitos que están acá, ya se están llenando por suerte. Así que muchas gracias a toda la televisión, la audiencia, igual. Esta es una actividad que no es con fines de lucro, es más bien para todos los niños, todos aquellos jóvenes, niños y niñas que no tengan un regalo para Navidad, ¿no? Nosotros se los vamos a entregar, obviamente, de forma totalmente gratuita. Todos van a poder ser partícipes de cómo se hace la entrega, etcétera. Entonces, también muchas gracias a Ucua Televisión por darnos la cobertura necesaria para hacer esta gran promoción. Luis Rocha es el encargado del equipo de Teletón, una sonrisa por Navidad. Y bueno, tal vez, Luis, nos podrías comentar cómo les está yendo, qué día va a ser esta Teletón, ¿qué es lo que van a hacer ese día? ¿Van a hacer tal vez una chocolatada o simplemente se le va a dar un regalo a los niños? ¿Eso nos podrías comentar, por favor? Obviamente, esta campaña ya la estamos realizando más de tres días. Ya hemos ido a la Feria Tehuanaco, como ustedes ya pueden saber, a la 16. En la Tehuanaco, más que todo, nos han dado productos, como galletas, poquete de galletas, malvaviscos, masticables, dulces, nada así para los niños, que es lo que más les gusta. Luego, en la Feria 16, más que todo, apoyaron con el apoyo monetario. Entonces, ahí se podría decir que muchas gracias. Entonces, ahí ya lo que se podría decir, se podría decir, es que el 16 de diciembre se va a realizar el cierre de campaña, donde obviamente, como usted dice, no solamente se le va a dar los regalos, obviamente va a ser como una especie de pequeña fiesta para los niños, para, obviamente, todos están invitados, entonces, todos tranquilamente podrían venir a participar, a divertirse. Y si va a haber payasos, toda la cosa. Exacto, divertirse, todo eso. Ah, muy interesante, ahí está. La gente que nos está escuchando, que nos está viendo detrás de las pantallas de UPEA Televisión, no se la puede perder, va a haber payasos, nos dice de aquí el encargado, Luis Rocha, encargado del equipo de Teletón, una sonrisa por Navidad. Este año 2023, realmente hay unas campañas muy hermosas, se pueden unir el día, ¿qué día me dijo? 16 de diciembre. 16 de diciembre, ¿en qué lugar va a ser esto? En la terminal de buses del Alto. En la terminal de buses del Alto, ahí está. Va a haber una pequeña fiesta, va a haber también regalos, obviamente, y todo gracias a quién, gracias a todos ustedes que están colaborando con su granito de arena. Claro que sí, mi querida Katherine, Teletón, una sonrisa por Navidad. Estaba leyendo también que están buscando llegar a 10 mil niñas y niños, ¿no?, para esta Navidad. La verdad, qué lindo, qué lindo ver a las personas que puedan darse el tiempo, ¿no?, porque como bien lo decía el compañero, lo están haciendo, lo están haciendo para, pues, darles una sonrisa a los más pequeñitos, les van a festejar. Bueno, juntamente esto se está haciendo con la Federación de Estudiantes y Promociones Bolivia Models, ¿verdad? Exactamente, lo estamos haciendo en conjunto con la empresa Bolivia Models y la Federación de Estudiantes de Secundaria de Bolivia. Es ya el quinto año que se realiza esta campaña, lo que tengo entendido, y en este quinto año ya los estudiantes nos estamos reuniendo, ¿no?, para poder dar, como usted dijo, más de 10 mil niños y niñas, obviamente, todo lo posible. A ver, yo quiero conversar con los niños que están aquí presentes, no sé si nos podría pasar el micrófono. A ver, hola, ¿cómo estás?, ¿qué te parece esta campaña navideña?, ¿qué te parece ayudar a los niños que no tienen, que tal vez un juguete, tal vez los niños, sus padres no tienen de dónde sacar el dinero, y ustedes se están movilizando para esa causa, ¿qué te parece? Sí, me parece muy bien, porque estamos ayudando a muchos niños, de que sus padres no pueden comprar muchos juguetes, así que nosotros podemos darles al menos algo. Claro, invita a la población para que te puedan colaborar con un granito de arena, y así ustedes también puedan hacer esa campaña. Sí, pueden colaborarnos, aunque sea con una monedita. Allí está la invitación, tal vez la compañera también nos puede hablar algo. Bueno, primeramente, muy buenos días. Invitar a toda la población alteña y paseña para que nos colaboren. Ayer estábamos pasando por la Feria 16 de Julio, y la verdad, muchas gracias a todas las personas que nos han colaborado. Bueno, muchas gracias, vamos a estar entregando, como ha dicho mi compañero, vamos a estar entregando el 16 de Julio, 16 de Diciembre, perdón, en lo que es la terminal interprovincial de aquí del Alto, que queda en la extranja. Muchas gracias. Ahí está. Tal vez la compañera también nos puede decir algo a toda la gente, para que sepan que también todos están unidos por esta causa. Primeramente, muy buenos días y gracias por la invitación. Y más que todo agradecer a todas las personas que nos han apoyado con su aporte para esta campaña llamada Una Sonrisa por Navidad. Y también pedirles a los demás o los que nos están viendo, tal vez, que si nos ven o ven alguno de estos chanchitos que digan Una Sonrisa por Navidad, entonces puedan apoyarnos en esta campaña que estamos elaborando. Ahí está la invitación hecha para todos ustedes y ahí está. Dice que ellos tienen ese logo, no se olvide. Si usted quiere apoyar a estos jóvenes que son de la Federación Universitaria, de secundaria, perdón. La Federación de Secundaria y también, y obviamente, mira, ahí están niños también que son hermanos de los hermanos de secundaria, ¿no? Entonces también ahí están, como decías, Anita, promociones... Promociones Bolivia Models. Ahí está. Hacemos la invitación, ¿no? Mi querida Katherine, junto con la Federación de Estudiantes de Secundaria y Promociones Bolivia Models, una sonrisa por Navidad. Así que los estamos esperando. Van a ir por las calles, van a ir por las ferias a pedir su granito de arena. Si usted tiene una monedita, un boliviano, dos bolivianos, todo suma. Y de ahí va a ir creciendo, creciendo y vamos a poder hacer este sueño realidad. Así es, querida gente, con esto nos despedimos, con estos niños jóvenes que realmente tienen sueños grandes, porque ellos no piensan solo en ellos, ellos piensan también en la población, piensan en aquellos que no tienen. Y así deberíamos de ser todos. Gracias a toda esa gente que han ido colaborando y, bueno, sigamos colaborando para que todos los sueños se hagan realidad. Así nos despedimos de este programa UPEA TV de Feria. Este sector realmente es para usted. Está invitado toda la gente, emprendedora, pequeño, micro, empresario. Pueden visitarnos, obviamente, se pueden comunicar con nosotros los de UPEA TV, siguiéndonos en las redes sociales.